Hola mi gente, soy Andy Andy y este saludo va con mucho cariño y mucho amor para nuestra amiga Lisa Que Dios me la bendiga y me la proteja y que siga adelante Andy Andy es de lujo, Lisa Hola niños, les hablo Nubia Alemán y de parte de la Fundación Hochiller Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo Que Dios los bendiga, un beso y un abrazote bien grande Apaga la luz en la habitación, básame con locura Perdamos el control, no perdamos tiempo, entremos en calor Esta noche soy tuya, Nubia Alemán Saludos mis niños y mis niñas, les habla Alex Matos, el salsero de ahora Este es un saludo muy especial de parte de Hochiller para todos ustedes Con motivo de nuestras fiestas navideñas Les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo Pero sobre todo mis hijos, no pierdan la esperanza Tengan fe de que Dios está siempre con ustedes y nunca los abandona Bendiciones, ¡salzador! Ahora yo creo que canten un poquito conmigo esta canción, canten conmigo Como me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¡Ay!